Me preocupa que en Cajeme no se haya dado esta exhibición de las finanzas, de cómo te dejaron Faustino Félix, el ayuntamiento, un ayuntamiento priista, yo sí vi cómo la gobernadora exhibió a la corrupción panista, sí vi cómo Cuauhtémoc Galindo en Nogales exhibió a los priistas, sí vi, porque en estos micrófonos han pasado todos, Puerto Peñasco a los priistas y nunca te he escuchado a ti hablar contra tu asesor, es porque era priista y hoy viene Fitch Ratings a corregir y decir, empeoran finanzas públicas de Cajeme, una deuda pública de 62% en 4 años, y lo que me preocupa es que, si se confirmarse todo esto, lo hiciera un secretario de Desarrollo Social, entonces, a ver, ¿qué está pasando con esto, Faustino? Yo creo que son dos cosas muy distintas las que estás señalando, por un lado hablas de corrupción y por otro lado hablas de endeudamiento y no son la misma cosa, o sea, una deuda no necesariamente tiene que ver con corrupción y déjame decirte que desde que se inició la administración se estableció muy claramente, se presentaron claramente las finanzas, cómo lo estábamos recibiendo, hicimos un proceso de entrega y recepción, y en ese proceso de entrega y recepción la comisión mixta señaló muy claramente que estábamos recibiendo una deuda de corto plazo de 320 millones de pesos, o sea, nunca se ha ocultado esa situación. Entiendo también que esa deuda que heredamos, como muchas otras administraciones pudimos haber dicho, ¿sabes qué? Nosotros no nos hacemos responsables porque es del anterior, sin embargo nosotros responsablemente decidimos que íbamos a hacer frente a esa deuda. En este momento esa deuda ha bajado el 24%, nosotros de hecho la incrementamos los primeros días de la administración porque pedimos apoyo. ¿Cuánto te dejaron, perdón? 320 millones de deuda inmediata. La deuda a largo plazo son 528 millones, es la que tenemos nosotros, solicitamos al Congreso, le está una reestructuración para buscar mejores condiciones. O sea, 800, Bostino, disculpa, o sea... No, a ver, espérate, vamos, ya que mencionas lo que establece el Fitch Ratings y que también lo establece Standard & Poor's, deja muy claramente que la deuda de 528 millones de pesos, que es la deuda a largo plazo, es una deuda muy por debajo de la capacidad de endeudamiento del municipio. O sea, dentro de lo que están las nuevas reglas de endeudamiento de los estados y municipios, la ley de disciplina financiera que se aprobó recientemente, deja muy claro que la deuda del municipio de Caciamen no es una deuda de largo plazo, no es una deuda que haya para el par. ¿Cuál es la que nos preocupa? La de corto plazo, y esa la hemos hecho frente con disciplina financiera también. Por eso, son dos deudas, tenemos que explicar bien nomás, a ver, 528 a largo plazo más 320 inmediata, es decir, estamos hablando de 850 aproximadamente. Son 800 y suma las dos, pero no es así como se maneja. O sea, la de 528 es una deuda a largo plazo, y no representa una carga financiera para el municipio. Lo establece el mismo documento que acabas de hacer mención tú. Dice que está muy por debajo de la capacidad de endeudamiento del municipio. De hecho, nosotros pudiéramos todavía adquirir más deuda, y estaríamos por debajo de la capacidad de endeudamiento del municipio. Bueno, pero son 320 de inmediato, ¿a qué es? ¿De qué es? Son proveedores, son de contratistas, y son cuentas que estaban por pagar y que hemos hecho frente a nosotros. Y que, como te digo, ya bajamos el 24% esa deuda. Que nos afectó nuestro arranque, sí, sí nos afectó nuestro arranque, sí nos hizo que fuera el inicio de la administración más lenta, hizo que recursos que pudimos haber destinado a la rehabilitación de pavimentos, por decirte algo, pues no los teníamos disponibles. Sin embargo, nosotros lo que hemos hecho desde el principio, Luis Alberto, es una disciplina financiera en la cual hemos estado trabajando. Te puedo decir que los servicios de contratación de externos disminuyó un 6%, la nómina tuvimos una reducción del 10%, en compras de suministros hemos ahorrado un 40%, solamente por citarte algunos rubros que también nos hace mención el documento que está señalando, y establece muy claramente ese documento, que la calificación crediticia que nosotros recibimos, la que le había dado el 2015, la ratifica, la DEA+, porque establece muy claramente que las buenas prácticas administrativas y los sistemas de control que hemos establecido, así como la planeación de lo que vamos a hacer con la deuda a largo plazo, es lo correcto. La misma calificadora nos está diciendo que están haciendo lo correcto. Creo que el decir en prioridad las finanzas, bueno, sí, sí hubo un periodo en el cual se vinieron las finanzas abajo. Tuvimos un periodo muy gris, no en Cajem, en todo el estado de Sonora, donde en algunos casos se ha señalado corrupción. En este caso nosotros presentamos los números en forma transparente, mandamos toda la información al ISAF, que es la institución que debe al final del día establecer si se hizo bien o se hizo mal, pero lo más importante, no confundamos una cosa. Una deuda es una cosa y corrupción es otra. A ver, yo te pregunto directo, ¿es deuda, me dice, sí, es deuda transparente, proveedores, debido a mal manejo administrativo, a irregularidades? Porque en idioma panista contra priista serían irregularidades, en idioma priista contra panista. No, yo te estoy preguntando, Faustino, 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 no, te estoy preguntando, a ver, es que no te estoy poniendo palabras, te estoy preguntando, ¿es deuda, te pregunto directo, discúlpame, yo estoy haciendo una entrevista, Faustino, ¿es deuda por malos manejos financieros que te heredó Rogelio Díaz Brown, hoy secretario de Desarrollo Social? Porque ustedes se cubren unos con otros, te pregunto, ¿es deuda? No, no estoy cubriendo a nadie, a ver, vamos. ¿Es deuda por malos manejos financieros, sí o no? Es deuda por no establecer los controles ni las provisiones adecuadas en su momento. ¿Qué quiere decir esto? No se hizo las provisiones para poder hacer frente a los pasivos que tenían enfrente. ¿Por qué? ¿Motivos? ¿No se previó? No, no soy en mi administración, o sea, te estoy contestando claramente. Para poder enfrentar una deuda tú debes de hacer previsiones. Te lo voy a poner un ejemplo muy claro. Tú tienes una tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito la debes de usar en la capacidad de que tú puedas pagar. Creo que no se tomaron las previsiones necesarias para hacer frente a esto. Es cierto, hubo una falta de flujo durante los últimos años aquí en KGM, no llegaban a tiempo los recursos estatales o federales, pero al final del día nos hizo una provisión y eso provocó que heredáramos una deuda. Esa deuda que nosotros heredamos la hemos estado haciendo frente, obviamente con una disciplina financiera, que eso debe ser la norma, no debería ser la excepción, no debe verse como una cosa de excepción. Eso debería ser siempre esa disciplina financiera, tomando provisiones y sobre todo aprovechando el incremento de ingresos que hemos tenido en los últimos meses, que es superior al 15% de lo que se tenía en la media en los años anteriores. ¿Puso en riesgo las finanzas de KGM esto? No puso en riesgo, pero sí complicó el inicio de la administración. De hecho, la calificación a más es una buena calificación, lo que están estableciendo tanto Office Ratings como lo está estableciendo Standard & Poor's. Lo único que están señalando ahí es que la deuda que se tiene de 528 millones es una deuda muy por debajo de la capacidad de endeudamiento del municipio y que la deuda de corto plazo es una deuda muy alta para los ingresos que se tenían en los años anteriores. Nosotros estamos incrementando precisamente la capacidad de reclamación del municipio, lo que nos ha permitido precisamente ir abatiendo esa deuda. ¿No meritaba una denuncia? No merita denuncia porque se presenta en la glosa y se presenta en los estados financieros que ya entregamos nosotros ante el Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización. O sea, ya se dio a conocer públicamente, nunca se ocultó, está en la página transparencia. Los medios de comunicación los dieron a conocer en su momento de propia voz mía. Tengo que hacer un corte, si me permites, para volver, por favor, para que se termine la entrevista. Estoy hablando con el alcalde de Cajeme, ojo, a mí me preocupa mucho. Bueno, yo no había escuchado este tema y tiene que salir primero a los medios después de tantos meses. Pero qué bueno, digo, Faustino, obvio, pues es el que está pagando los platos rotos. Volvemos. Luis, te platico, fíjate. Sigma Consulting es una firma que ofrece soluciones de negocios con más de 150 programas de entrenamiento, diplomados, certificaciones, talleres y cursos dinámicos. Te comento, Luis, que este 20 de mayo inicia el taller de negociación y este próximo día 27 de mayo inicia el seminario en desarrollo de supervisores y mandos medios. Sigma Consulting cuenta con el respaldo de instructores nacionales e internacionales. Aparta tu lugar hoy al 208-2849. 208-2849. El cupo es limitado. www.sigmaconsulting.com La segunda hora de información fue presentada por Altaria Residencial, el mejor lugar para crecer. Grupo Ruba, 207-1159. Proyecto Puente regresa en breves instantes. Nunca me imaginé que tan joven hubiera podido acceder a una vivienda. Con viviendas para jóvenes, el gobierno de la república garantiza su derecho a una vivienda digna. Hoy las jóvenes familias pueden mejorar su calidad de vida y la oportunidad de formar un patrimonio. Para mí, tener una casita representa seguridad. Tú también puedes mejorar tu vida diaria. Consulta cómo hacerle en gov.mx-sedatu. Vivienda para prosperar. Sedatu. Mover a México. Gobierno de la república. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Todo embarazo tiene un riesgo para la mamá y para el bebé. Por eso es importante acudir a consulta antes del embarazo. Para conocer tipos de sangre de la pareja, suministrar ácido fólico tres meses antes de la gestación, realizar exámenes de laboratorio y llevar un control de peso y alimentación. Para nosotros, cada mujer embarazada cuenta. Secretaría de Salud. Gobierno del Estado de Sonora. Unidos, logramos más. Cumplir. Reconstruye Sonora. Con tu contribución del 2% sobrenómina, Sonora crece en infraestructura, salud, educación y seguridad. Recuerda que tu aportación del 2% sobrenómina vence el día 20 de cada mes. Ahora todos cumplimos. Gobierno del Estado de Sonora. Unidos, logramos más. ¡Felicidades, mamá! El mejor regalo para mamá es estrenar un auto o una camioneta Toyota con bonos de hasta 20 mil pesos. Tazas desde 9.95 y comisión por apertura desde 0%. Cat 11.23% sin IVA. Informativo promedio. Vigencia del 3 al 31 de mayo de 2016. Consulta términos, condiciones y bonos de esta promoción con tu distribuidor. Visita Toyota Hermosillo. Cuatro pretextos para descubrir el nuevo menú italo-latino de Calafate. Descorche de cortesía. Lunes. Noches de pasta y vino. Martes. Maridaje de pisos al horno de piedra y cerveza artesanal. Miércoles. Come con música en vivo. Viernes y sábado. Te esperamos en Calafate. Por el gusto de descubrir. 2-60-88-67. ¡Ya habló! ¡Sí! ¡Ya habrá nuestro parque infantil! ¡Y está padrísimo! ¡Están los carritos chocones! ¡La rueda de la fortuna! ¡El pueblo vaquero! ¡Un planetario! ¡Muchas cosas y mucha diversión! ¡Dile a tus papás que te lleves! ¡Te la vas a pasar súper padrísimo! Ven con toda tu familia. DIP Sonora. Gobierno del Estado. Unidos. Logramos más. En la actualidad, los líderes exitosos nunca dejan de aprender. Sigma Consulting te ofrece seminario en desarrollo de supervisores y mandos medios. Inicia 27 de mayo. Programas respaldados por instructores nacionales e internacionales. Y más de 150 programas de entrenamiento. Sigma Consulting. Aparta tu lugar hoy. Pregunta por nuestros precios especiales al 208-2849. 208-2849. Cubo limitado. Sigma Consulting. ¡Cuidado con la garrafata! ¡Ella te mata! ¡Cuidado con la buina! ¡Ella te aniquila! ¡Cuidado en la riqueza y una enfermedad mortal! ¡Muy peligrosa! ¡Ponte trucha! ¡Trucha con la riqueza! ¡Riqueza! Evita la propagación de guina y garrapata. Limpia tu patio. Elimina el escombro. Quita la maleza. Y tira lo que no uses. Trucha con la riqueza. Secretaría de Salud. Sonora. Gobierno del Estado. Unidos. Logramos más. Prepárate para vivir al máximo la auténtica pasión italiana. Muy pronto, abriremos nuestro primer restaurante italianis en Galerías Mall Sonora en Hermosillo. Estás escuchando Radio Fórmula Hermosillo. X-H-Y-F en el 91.5 FM. Transmite con 25.000 watts de potencia efectiva radial. Estudios y oficinas en Calle Guerrero entre Zacatecas y San Luis Potosí. Número 16B. Colonia Centro. En Hermosillo, Sonora, México. Teléfonos 109-3662 y 109-3676. Grupo Fórmula Sonora. Es Larsa Comunicaciones. Ya regresamos con más de Proyecto Puente. La tercera hora de información es presentada por Grupo Güellín. Grupo Güellín. Innovación en tu inversión. Grupo Güellín. 210-5550. Esto es Proyecto Puente. Bienvenidos a la tercera hora de información. Tres días más para regalarle un auto a su mamá. Si usted no se ha notado, ingrese a proyectopuente.com.mx. No han llegado nuestros amigos, ¿no? Vienen ahorita en camino. Proyectopuente.com.mx. Y si vaya a Superautos Premier, enseguida del Hotel San José, para que eche su boletito. Ya casi se lo regalamos. A ver, comentarios, muchos comentarios de la audiencia en la entrevista de Faustino. Faustino, ¿sigues por ahí? Estamos, Luis Alberto. Gracias. A ver, por ejemplo, para que veas, mira, te voy a... Porque ustedes, los políticos, luego creen que es personal y todo. No, no, para nada. Mira, para que veas lo que dice Ceci Durán y de los malnacidos, ¿eh? Que son críticas del movimiento anticorrupción. Con otras palabras, pero se sobreentiende mal los manejos administrativos. Si no pones controles, no sabes administrar. Está pagando los platos rotos porque quiere. Al pan, pan y al vino, vino. ¿Cómo es que aunque sea el mismo... ¿Cómo es? Aunque sea el mismo partido. Si no se tomaron previsiones, fue mala administración. En pocas palabras, mal manejo, aunque le pongas florecitas. Dice, traduzco, no quiero que me echen la culpa a mí. Mi amigo se portó mal, pero no le puedo decir a su mamá. Ojo, ¿eh? Como se está viendo lo que estás diciendo. Víctor López. Víctor López. A ver, Faustino. Nomás déjame contestarte. Faustino. Faustino. A ver, por favor. Faustino. Faustino. Discúlpame, te estoy leyendo por respeto a la audiencia. Comentarios de la audiencia. No, no, claro. Adelante, adelante. Nomás, te voy a pedir una cosa nomás. Ahorita te voy a dejar hablar. Muy bien, perfecto. Pero no me interrumpas en comentarios de la audiencia. Es una falta de respeto para la audiencia, Faustino. Es decir, en verdad, quiero que veas tú la prevencia de la entrevista. Víctor López, lo que Faustino Félix... Y no son troles, Faustino. Lo que Faustino Félix quiere decir es que Rogelio Díaz Brown fue responsable al gastar más de lo que podía pagar al ayuntamiento. Marielena Ríos, porque es auditorio combativo. El endeudamiento se da por mala administración y puede venir de corrupción. Así que no son temas ajenos. ¿Qué les contestas a todos ellos, Faustino? Bueno, primero que nada. A ver. Fui muy claro al principio, Luis Alberto. O sea, una cosa es hablar de endeudamiento y otra de corrupción. Dos, tú dices que no se dijo nada de esto, que se ha ocultado y no es cierto. Se dijo en su momento y tiempo que en Hermosillo no lo hayan escuchado. Esa es otra historia. Pero aquí se publicó en todos los medios de comunicación, se debatió en las radios, en todos los medios de comunicación. Y ahora que están sacando un reporte del 26 de abril de Fitch, es cuando se están dando cuenta que lo que dijimos al principio de la administración, ahí está reflejado. Bueno, esta información, Luis Alberto, ya se entregó al Instituto Sonorese de Auditorio y Fiscalización, que es la instancia que al final del día dirá si hubo malos manejos o no hubo malos manejos. Creo que eso es algo muy importante. O sea, tenemos, tú ahorita lo decías, es que mi auditorio quiere sangre. Bueno, pues no se trata de que haya sangre o no haya sangre, se trata de ver realmente si hubo malos manejos o no hubo malos manejos, pero no es una instancia yo adecuada para decirlo. Porque en lo que nosotros revisamos, lo único que estamos viendo es que tenemos, nos hicieron provisiones para poder hacer frente a alguno de los adeudos que se tenían. Y sobre todo, entendiendo que especialmente el último año de la administración municipal anterior, no llegaron los recursos a tiempo. Yo recibí los recursos entrando a la administración que me permitió a mí hacer frente a alguno de estos adeudos que se tenían. Ahora, nosotros establecimos una serie de controles, reducimos gastos, tenemos un ahorro del 40% en lo que son los suministros del municipio, con esta disciplina financiera que hemos establecido, y nos ha permitido avanzar mucho más rápido en el pago de esa deuda. Actualmente ya pagamos 90 millones de los 320 millones que heredamos. Esto nos está poniendo una condición distinta. Obviamente todavía tenemos que seguir adelante. En cualquier otra administración, Luis Alberto, hubieran dicho, ¿saben qué? Borón y cuenta nueva, yo no pago lo anterior. Lo cual hubiéramos afectado a una serie de empresas proveedoras del municipio, ¿no? Y no es correcto. Nosotros decidimos actuar de una forma más responsable, una forma que permitiera sanear las finanzas del municipio, establecer controles de disciplina financiera que nos permita realmente, con una verdadera planeación, poder tener finanzas sanas. Nosotros estamos aspirando a tener ingresos por los 1.500 millones de pesos en este año. Sabemos que es una situación muy complicada. Sabíamos a lo que veníamos, sabíamos cómo está la situación, tanto en el federal como estatal y municipal. Y hemos tomado las medidas adecuadas para poder hacer frente a esto. La deuda a largo plazo, que es la que ahorita la quieren sumar a la de corto plazo, y eso es incorrecto. Es una deuda que representa muy por debajo de la capacidad del endeudamiento del municipio. Eso nos permitiera, incluso si en un momento dado nosotros así lo decidiéramos, poder aspirar a un crédito que nos permitiera hacer frente a alguno de los rezagos municipales. Hasta este momento no lo hemos hecho porque pensamos nosotros que si hacemos una administración adecuada, si establecemos esa disciplina que debería ser la norma en cualquier municipio, podemos nosotros hacerle frente a los rezagos que tiene actualmente Cajén. Sí es un lastre para iniciar una administración, sin duda alguna el recibir una deuda de 320 millones de pesos cuando se tenía una recaudación muy baja, pero hemos incrementado la recaudación y hemos hecho frente como se debe hacer. Quienes van a decidir, quienes deben decidir, es otra instancia. No nos corresponde a nosotros, nosotros ya calificamos, ya pasó por Cabildo, ya incluso esta información se entregó completa al Instituto de Auditoría de Fiscalización y los medios de comunicación lo dieron a conocer en su momento. ¿Estás protegiendo a Rogelio Díaz Brown? No estoy protegiendo a nadie, ni a Rogelio ni a ningunos funcionarios. Simplemente no puedo yo hacer señalamientos si no tengo yo en la mano información que me diga que hubo malos manejos. O sea, tenemos que dejar muy claro, el hecho de que no se hayan tomado provisiones adecuadas, se puede decir que es una administración inadecuada o mala, si quieres decirlo, pero eso no corresponde a hacer malos manejos en el sentido de que hubo malversación de fondos o otra cosa. De eso yo no tengo evidencia en este momento. Bueno, pero ya estás aceptando una mala administración o inadecuada, ¿no mereces una denuncia, ordenar una auditoría? Se ordenó la auditoría, disculpame, pero se ordenó la... ¿No tienes denuncia en la Fiscalía? ¿No llevaste el caso a la Fiscalía? No, no se llevó el caso a la Fiscalía porque no hay elementos para llevar el caso a la Fiscalía. Ah, no hay elementos. No hay elementos. En todo caso sería el Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización quien se encuentra los elementos en información de la auditoría que se realizó por externos. Oye, pero es que... Entonces tendría que actuar, pero no nosotros. Pero qué difícil entender, mira, una deuda pública del 62% del 2012 al 2015 que creció. Disminuyó la recaudación 2014-2015 en KGM. Digo, ¿así te lo dejaron? No, pero a ver, pero... Es decir, no medita todo eso. A ver, yo creo que aquí hay algo que no representa el 62% la deuda pública. O sea, representa un 33%, estamos muy ya abajo. El aumento, me refiero, el aumento. El aumento, hubo un aumento en la administración del 2009, similar al aumento que hubo en la administración del 2000... La siguiente administración, la del 2012. ¿No? O sea, y aún así te digo muy claramente, nosotros pudiéramos aspirar, por ejemplo, en esta administración, a tener un incremento de 100, 120 y sin llegar ni siquiera a la media, a la mitad, perdón, de lo que es la capacidad de endeudamiento del municipio. O sea, no es... El problema de la deuda a largo plazo no es el problema. El problema que recibimos nosotros era la deuda a corto plazo que hemos venido haciendo frente. O sea, son dos cosas distintas. Entonces, ¿reconoces tú a Rogelio Díaz Brown el legado que te deja, entonces? No, claro, si nunca lo hemos ocultado, ni él tampoco, ¿eh? Él también lo dijo públicamente. ¿Cuánto estaba dejando? O sea, no es un... Lo curioso es que ahorita quieren sacar un tema que ya es público, que es de dominio público aquí en KGM, que se dio a conocer a nivel estatal, que Rogelio lo reconoció públicamente, ¿no? Y donde lo... Donde, como te digo, o sea, el hecho de que hay un endeudamiento no necesariamente tiene que ser un acto de corrupción. Y esa es la cosa que ustedes necesito que comprendan, porque tenemos que dejar las cosas muy en claro, o sea, recibimos una deuda alta, sí recibimos una deuda inmediata muy alta, que tuvimos que hacer frente y que se convirtió en un freno para el arranque de la administración, ¿no? Que esta deuda obedece a factores que tenían que ver con la situación política que se estuvo viviendo, sí, sí tenía que ver con esos factores, porque fueron recursos que no se entregaron a tiempo en el municipio de KGM, fueron recursos, algunos de ellos que ni siquiera llegaron. De ahí viene la deuda, ¿no? Ese que gastó más de lo que tenía también, es decir... Pues es que no tenía el recurso, lo tenía prometido, pero nunca llevó, ¿no? Y al final del día, se debe haber tomado provisiones para poder hacer frente a esta situación, ese es mi punto de vista, eso es lo que yo pudiera criticarle, pero más allá de eso no... No hay nada más. No hay nada más. Bueno, entonces no está en riesgo la afinata de KGM, entonces. No, de hecho al contrario, si lees tú lo que establece las mismas calificadoras, dicen que precisamente que el resultado de las buenas prácticas administrativas y los adecuados controles, y lo están leyendo textualmente, ¿no? Muy bien. Sistemas adecuados de control y planeación han permitido que la calificación crediticia se mantenga estable como AMAS. Muy bien. Pues ahí está, Faustino, digo, te he escuchado, tú me dices ya, me aceptas cómo fue la situación, pero no está en riesgo las finanzas, todo está bien, nada que Amerite tampoco denuncia, ¿no? Entonces. No hay denuncia, está la auditoría que se realizó, y eso es algo importante, porque se dice que no se hizo ninguna auditoría, claro que se hizo auditoría por parte de nosotros mismos, de la comisionista, y además por un consultor externo, y esos dos documentos están en el Instituto Sonorente de Auditoría y Fiscalización. Muy bien. Te agradezco mucho. Que es lo que establece la ley, ¿no? Te agradezco mucho tu tiempo. Gracias.